En el departamento de Ginoteca, la libra de queso se cotiza entre los 80 y 85 córdobas. En cuanto a las carnes de cerdo y res, aún no presentan variantes en su costo. El queso, un alimento importante para la dieta de los ginoteganos, continúa aumentando su costo hasta 5 córdobas por libra. Por ello, la demanda de este producto se ha visto mermada. Así lo manifiesta la comerciante Nubia García Valle. El precio del queso está a 86 córdobas, lo estoy dando yo, pero pues la demanda ahorita está poca, por lo que el precio está muy alto. Y baja un poquito, pero después vuelve a subir y entonces hay un descontrol en los precios. A 75, pero está para darse como a 90 córdobas. Por otra parte, las carnes de cerdo, res y pollo no han presentado una variante en su precio, refiere la vendedora Margarita González. Costa de cerdo 90, costillo 85, carne de res hay de 100, de 110, hay de 90. Es que los precios varían, pero supongo que ya en este otro mes, entrando la temporadita, va a subir de precio, pero ahorita están estables los precios. ¿Y el pollo cómo se está creciendo? Ahorita está entre 40, 45. Es que eso depende de la calidad que vos vas a abastecer a la ciudadanía. Tanto García como González coinciden que a pesar de las variantes que presenten estos productos, no se le puede estar incrementando su costo continuamente al consumidor. Se puede realizar una vez al mes. Para Acción 10, les informó David.